Kalimba, Ari Boroboy, Erika, Mariana, Lidia, Mbalia y Oscar, integrantes de OB7, están listos para subirse de nuevo juntos al escenario y festejar su 30 aniversario con una gira y el lanzamiento de música inédita. ¿Por qué estoy? Porque tengo que estar, porque llevo 30 años junto con ellos, porque con ellos empecé y me debo y nos debemos a nuestro público, hay que festejarlo. Vamos a hacer eso, festejar estos 30 años con esa memorabilia que tenemos, definitivamente habrá coreografías nuevas, looks nuevos, vestuarios nuevos, todo lo vamos a hacer, vamos a seguir dando un espectáculo que haga que la gente se quede con la boca abierta y vamos a traer música nueva también inédita. Después de tanto tiempo que no nos han visto juntos en un escenario, a menos que sea de manera esporádica o de sorpresa Kalimba y la mulata que nos acompañaron en algunas presentaciones, pero una gira como tal con los 7 no ha sucedido hace muchísimo tiempo, tampoco hemos grabado nada inédito hace muchísimo tiempo y bueno, pues eso creo que son las dos cosas más importantes para los fans y para nosotros. Anunciamos el 30 de abril en Guadalajara porque todos los fans nos estaban preguntando qué íbamos a hacer en el festejo, entonces esa fecha es la más cercana. Tras superar el conflicto que surgió hace unos meses entre Bobo Producciones, la agencia de Ari Boroboy y algunos miembros del grupo en el marco de la gira Noventas Pop Tour, Mariana Ochoa aceptó que se cometieron errores. Está muy claro, somos una familia, nos equivocamos, a veces actuamos como niños y ahora acostumbramos a acusar a la gente en redes sociales, los voy a bajar de un escenario, no sé qué pasa y después nos juntamos a darnos un beso y a pedirnos perdón. Solo puedo decir que somos una familia y que las cosas hoy en día siguen siendo bonitas, por eso estamos logrando estar los 7 en esta celebración tan importante. Asimismo revelaron que tienen planes de documentar la historia de la banda a través de una serie de televisión. Señalaron que el calendario de conciertos de su gira OV30 lo darán a conocer en las próximas semanas a través de sus redes sociales, aunque adelantaron que será en mayo cuando se presenten en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.